¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prito y estamos en una noticia de ultimísima hora Y es que atentos todos porque Playstation no acudirá al próximo E3 2019 Atentos todos porque esta es una noticia que nos deja pues... pues bueno... Atónitos a todos será la primera vez en 24 años que Sony no acudirá al E3 Y Sony apostaría por un evento paralelo a lo EA Y es que atentos todos ha sido la revista Variety quien ha informado de la situación De lo que supone la segunda cancelación de un evento por parte de Sony Después de que en septiembre confirmasen que este 2018 no habrá Playstation Experience La compañía ha declarado al medio Gamer Informer que pretenden buscar nuevas alternativas Para comunicarse y relacionarse con su comunidad Los fans de Playstation lo son todo para nosotros Y siempre queremos innovar y pensar en nuevas formas de conquistar a nuestros jugadores La Playstation Experience y el E3 no nos permitían hacer eso Pero tenemos grandes cosas para el futuro y esperamos poder compartirlas con vosotros cuanto antes Con estas palabras parece claro que Sony realizará otro tipo de presentación durante el año 2019 Por lo que lógicamente las teorías sobre un posible evento de Playstation 5 Suenan ahora con más fuerza que nunca Teniendo en cuenta además que ni Playstation 4 ni Xbox One Fueron presentadas en la Feria de Los Ángeles Así que os iré informando en detalle de todo lo que ocurra Porque es una de las noticias más importantes en el mundo de los videojuegos Ahora os puedo confirmar que el anuncio de Playstation 5 en el año 2019 está más cerca que nunca Muchas gracias, estaremos y seguiremos informando Hasta la próxima, chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más ¡Gracias! ¡Gracias!